Una zafra especial y con complicaciones. La falta de mano de obra para la corta de caña de azúcar es uno de los factores que afectaron mucho a la industria en este 2021 y a los productores de los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires. Con la situación de la pandemia y a pesar de que se hicieron los trámites correspondientes, no se logró contar con la necesaria. Así lo explicó el gerente agrícola y del ingenio el general de Copeagri RL Oldemar Navarro. En esta zafra normal se requieren alrededor de 1.200 personas para la corta, pero hubo un faltante de unas 400. Precisó que en el caso de la cooperativa se contratan 600 cortadores, muchos de ellos mano nicaragüense, quienes vienen al país durante este periodo de zafra, pero solo lograron unos 400. Eso atrasó también la molienda en la industria. Esa misma situación se replica en los productores que también tuvieron que ingeniárselas. La mano de obra nosotros realmente cumplimos los protocolos que había a nivel binacional, Costa Rica, Nicaragua. Cuando la gente se trajo, había que hacerle pruebas a un 20% de esa mano de obra. Así fue. Nosotros logramos ingresar de Nicaragua a 320 personas y el resto de gente, pues hay gente que aparece aquí. La mano de obra no llegó desde un principio. Yo diría que no llegó porque mucha restricción, mucho control para el tránsito de la mano de obra. Recordemos que esos son trámites que se hicieron desde diciembre del año pasado. Entonces, empezamos la zafra con poca mano de obra y yo lo podría atribuir mucho al tema de la pandemia por tanto control. Obviamente era necesario el control y nosotros, la gente que llegó, pues ha estado bajo protocolos. Hoy yo puedo decir categóricamente que de esas 400 personas, solo dos personas se nos contagiaron y pues obviamente se aíslan y se siguen los protocolos requeridos para los contagios, pero el resto de personas han estado totalmente cumpliendo los protocolos. Ha habido monitoreo permanente del Ministerio de Salud, tanto de Pérez Salud como de Buenos Aires, para que la gente, pues esté bien. Y en el caso de la industria, de la planta, pues es lo mismo. Bueno, tenemos controles. La zafra comenzó el 11 de enero y aunque siempre concluye a principios de abril, ya llegamos hasta el 15 de este mes y se están los últimos detalles. En todo este proceso, además, se han visto afectados por las lluvias que tuvo una gran repercusión en la concentración de azúcar que bajó hasta 3 kilos. En azúcar, por la disminución de los 3 kilos, en esos 270 mil, sí tenemos una afectación importante en bultos de azúcar. ¿Verdad? Que ahí fácilmente podemos hablar de 50, 60 mil bultos menos. Entonces, eso que al final es realmente lo que vale, el azúcar en el saco. Entonces, ahí sí tenemos una afectación en el rendimiento industrial que nos ha afectado y eso, pues ahí tiene un impacto económico para todos en el sector. A esto hay que sumarle que se dañó una máquina del ingenio que también generó atrasos. Al día, normalmente se molían 4 mil toneladas, pero en esta ocasión se bajó mucho debido a que se cortaba menos. Muy pocos días llegamos a esas 4 mil. En algún momento se nos afectó una máquina, que yo lo decía, el reductor, que eso nos afectó un poquito la capacidad de molienda. Pero al final, aún si el ingenio hubiera estado bien, el productor no tenía capacidad de entrega de caña. Y ese convierte en un indicador que nosotros monitoreamos, se llama tiempo perdido por falta de caña, que este año tenemos más de 150 horas. Normalmente no pasamos de 50 horas. Ese es tiempo perdido, es decir, la industria está preparada para moler la caña, pero no hay materia prima en el patio. ¿Por qué? Porque el productor no tiene la capacidad de entrega, no hay mano de obra suficiente. Esa fue una tendencia durante toda la safra y se la puedo atribuir específicamente al efecto de pandemia, digamos, desde un principio que la gente no llegó. Se estimaban unas 280 mil toneladas, muy similar al año pasado, pero en esta ocasión bajará en hasta 10 mil toneladas, es decir, alcanzarán unas 270 mil. Eso significará una disminución en temas económicos. Hoy en términos numéricos recordemos que la actividad caña en la zona sur, Pérez y León de Buenos Aires, que es donde está la actividad caña de esta zona, estamos hablando de más de 10 mil millones de colones y esto fácilmente tiene un impacto. Recordemos que 280 mil y ese faltante ya de 3 kilos por tonelada nos lleva muchos bultos de azúcar. No lo tengo estimado económicamente ahorita, pero sí puedo hablar de varios miles que se están dejando percibir en la zona. Se espera que en estos días concluya la safra para luego hacer los análisis de lo que fue la actividad.